Compañeros, en estudio de noticieros, hoy mismo continúa una labor sumamente importante por parte del Instituto Nacional Penitenciario del Centro Penal de Trujillo, esto en una importante alianza con la comunidad para beneficio de la misma, y es limpieza de predios, en este caso un predio estatal. El Coronel Ávila es el director del Centro Penal de Trujillo. Nada, pues lo hable el labor, señor, que se continúa. Sí, buenos días, licenciado y al pueblo hondureño. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos, siguiendo con esta labor desde que se nos dio la orden. Hemos continuado y el día de hoy nos encontramos en las instalaciones de Digipesca, aquí en Trujillo, Colón, conduciendo esta tarea con los privados de libertad, que ya están disfrutando del periodo de preliberación bajo la seguridad de los policías militares y la seguridad del Instituto. Y la verdad que es una tarea que se ha venido haciendo con mucho entusiasmo y continuaremos desarrollando esta labor para poder dar un poco, un granito de arena por parte del Centro Penal hacia la población. Sí, la población lo ha recibido de muy buena forma, hay motivación y esto es muy valioso. Sí, la verdad que es bien recibido, hay muy buenos comentarios de parte de la población y estamos siendo solicitados bastante por otras instituciones como colegios, escuelas, y la verdad que es de mucha importancia y agradecido por esa parte. Muy bien, continúa esta importante labor y esto es muy importante también resaltarlo. En este informe, retorno con ustedes a Estudio de Noticieros hoy mismo.